La verdad es que me adelanté un poco en este vídeo y ya escribí aquí la expresión para el producto cruz de dos vectores, porque a continuación en este vídeo quiero ver una fórmula padrísima para el producto cruz y es que esta expresión a la que quiero llegar es muy parecida a esta otra expresión que habíamos sacado con el producto punto, a la longitud de A que va a multiplicar a la longitud de B que va a multiplicar a su vez al coseno del ángulo formado entre estos dos vectores, ¿recuerdas? Y es que cuando empezamos a ver el ángulo entre dos vectores, llegamos a esta igualdad que tenemos aquí y curiosamente en este vídeo lo que quiero llegar es a demostrar esta expresión que voy a poner aquí, voy a decir que la longitud de A cruz B, es decir, sacamos el producto cruz entre dos vectores y a esto le sacamos la longitud, no olvides que el producto cruz nos da de resultado un vector, es igual a la longitud del vector A que va a multiplicar a su vez también a la longitud del vector B y que va a multiplicar todo a su vez al seno del ángulo formado entre estos dos vectores y te das cuenta que estas dos fórmulas son casi muy parecidas, nosotros podemos asociar el producto punto al coseno y el producto cruz al seno y ya, acabamos, está padrísimo porque las dos tienen que ver con la longitud de A que multiplica la longitud de B, te das cuenta y es que yo sé que también me puedes decir, oye Sal, es que esta igualdad que tenemos aquí la puedo obtener de cualquier libro de texto de álgebra lineal, sin embargo en esta ocasión lo que quiero es probar esta igualdad que tenemos aquí y si no quieres probar esta igualdad y solamente la quieres dar como dogma de fe, puedes hacerlo, sin embargo aunque la demostración es un poco constructiva y no va a ser una demostración fácil, es una demostración que vale mucho la pena ver y aprenderla para que veas cómo se demuestran este tipo de igualdades que tenemos aquí, a bien tú puedes pasar sin verla, pero también creo que sería muy bueno que no dejaras de ver este vídeo y vieras la demostración de esta igualdad que tenemos aquí, así que vamos a empezar, me voy a tomar la longitud de A cruz B y a esta la voy a elevar al cuadrado y bueno, esto recuerda que es lo mismo que A cruz B punto A cruz B, pero esto sería muy largo de escribir, así que lo que voy a hacer es tomarme la definición de longitud, ¿recuerdas? la longitud de x elevada al cuadrado era igual, le quitábamos la raíz cuadrada y solamente me quedaban las componentes elevadas al cuadrado, me quedaría x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado más así hasta xn elevado al cuadrado, si x estuviera en rn. Aquí como tenemos un vector de tres dimensiones, lo que tenemos que hacer es elevar cada una de las componentes de este vector de tres dimensiones al cuadrado, es decir, esto de aquí elevado al cuadrado, déjame escribirlo aquí, A2 por B3 menos A3 por B2, esto lo tengo que elevar al cuadrado y después a esto le tengo que agregar la siguiente componente elevada al cuadrado, es decir, A3 por B1 menos A1 por B3, esto elevado al cuadrado y después tendría que hacer lo mismo con la tercer componente, es decir, A1 B2 menos A2 por B1, todo esto elevado al cuadrado. Y si te das cuenta, estos son binomios al cuadrado perfectos, por lo tanto puedo yo resolver para cada una de estas expresiones coloridas que yo tengo aquí, así que a ver, vamos a ver primero con color rosa que es lo que me quedaría, tengo A2 B3 elevado al cuadrado, pues eso me da A2 elevado al cuadrado, B3 elevado al cuadrado, déjame escribirlo, A2 elevado al cuadrado, B3 elevado al cuadrado y después decimos menos 2 veces el primero por el segundo, entonces me va a quedar menos 2 veces A2, A3, B2, B3, ya lo estoy acomodando para que sea mucho más fácil verlo todo con A's y con B's, todo ordenadito. Y al final me quedaría el último término elevado al cuadrado, es decir, A3 al cuadrado, B2 al cuadrado. Bueno, esto es elevar el primer binomio al cuadrado perfecto, ahora si nos fijamos en el segundo binomio al cuadrado perfecto, ¿qué me va a quedar? A3 elevado al cuadrado, B1 elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, A1, A3, por B1, B3, más el cuadrado del segundo, que es A1 elevado al cuadrado, B3 elevado al cuadrado. Perfecto, ahora hay que hacer lo mismo con la expresión de azul y me va a quedar más A1 elevado al cuadrado, B2 elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, menos 2 veces A1, A2, B1, B2 y después hay que elevar el segundo término al cuadrado y me va a quedar A2 elevado al cuadrado, B1 elevado al cuadrado. Perfecto, ya tengo todo esto que tengo aquí, ya elevé cada uno de estos términos al cuadrado y a continuación lo que voy a hacer es factorizar las A's, ya sea la A2, A1 o A3 elevadas al cuadrado, para que me quede esto mucho mejor de tratar en un futuro. Así que vamos a factorizar lo más que podamos, así que primero fijémonos en A1 elevado al cuadrado, que a su vez multiplica a quién, me queda A1 elevado al cuadrado, que a su vez multiplica a B2 elevado al cuadrado y a B3 elevado al cuadrado, es decir, A1 elevado al cuadrado, que multiplica a B2 elevado al cuadrado, más B3 elevado al cuadrado. Perfecto, vamos a hacer lo mismo con A2 elevado al cuadrado, esto es, aquí me queda esta y esta de aquí, y me queda A2 elevado al cuadrado, que multiplica a su vez a B1 elevado al cuadrado, más B3 elevado al cuadrado. Y bueno, pues voy a hacer lo mismo para A3, me va a quedar A3 elevado al cuadrado, ¿dónde está? Aquí lo voy a escribir, más A3 elevado al cuadrado, otra vez con color amarillo, y es esta y esta de aquí, que multiplica a B1 elevado al cuadrado, más B2 elevado al cuadrado. Muy bien, y después de estos términos que tengo aquí en medio, voy a factorizar el menos 2, si te das cuenta, el menos 2 es un factor común, por lo tanto, para hacerlo mucho más sencillo, voy a factorizar este menos 2, y me va a quedar menos 2 que multiplica... y déjame escribir todo eso que está aquí... menos 2 que multiplica a A2 por A3, B2 por B3, más A1 por A3 por B1 por B3, más A1 por A2 por B1 por B2... A1 por A2 por B1 por B2. Muy bien, ya tengo esta expresión que tengo aquí. Ahora, déjame dejarla aquí por un ratito, no voy a trabajar mucho más en ella, y lo que quiero hacer es tomarme otra igualdad, para que vayamos poco a poco atando cabos, y lo que quiero es que esto no lo toquemos por ahorita, y me voy a fijar en la siguiente expresión, me voy a fijar otra vez en A plus B elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos tomar que ya sabemos? Me voy a tomar que A punto B es igual a la longitud de A que multiplica la longitud de B por el coseno del ángulo θ. Lo voy a escribir aquí. Esto ya lo habíamos visto, la longitud de A por la longitud de B por el coseno del ángulo θ, es lo mismo que A punto B. Y bueno, A punto B lo podemos calcular, A punto B ¿quién es? Es A1B1 más A2B2 más A3B3. Esto ya lo sabíamos, perfecto. A continuación, lo que quiero que veamos es lo siguiente. ¿Qué pasa si para hacer ese problema un poco más divertido, me voy a tomar los cuadrados de toda esta expresión que tengo aquí abajo? Es decir, voy a elevar toda esta expresión al cuadrado y me va a quedar la longitud de A elevado al cuadrado, la longitud de B elevado al cuadrado y el coseno cuadrado del ángulo. Y aquí me va a quedar este cuadrado y de aquí, de este lado, me va a quedar también este otro cuadrado, que por cierto, pues vamos a resolverlo. A todo esto de aquí, pues lo voy a multiplicar por sí mismo, es decir, A1B1 más A2B2 más A3B3 y lo único que estoy haciendo es tomarme la definición de un cuadrado. Y ahora sí, vamos a multiplicar este de aquí por todo esto de acá, ¿y qué me va a quedar? Pues si te das cuenta, lo único que hay que hacer es multiplicar término a término, todos los de aquí por todos los de acá. A1B1 por A1B1, pues es A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, perfecto. Ahora me va a quedar A1B1 que multiplica A2B2, pues esto es A1B1A2B2 o dicho de otra manera, A1A2B1B2, B1B2. Y después hay que multiplicar a este de aquí por el último y me va a quedar, pues A1A3B1B3, B1B3, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar el siguiente término que es este de aquí y me queda A2B2 que multiplica A1B1, pero esto ya lo teníamos escrito aquí abajo, esto es lo mismo que esto, entonces me va a quedar A1A2B1B2 o mejor así para que lo veas más claro, A1A2B1B2, perfecto, porque estos dos términos se van a sumar tarde o temprano. Y bueno, después me queda A2B2 que multiplica a A2B2, pues esto es A2B2 elevado al cuadrado, A2 elevado al cuadrado, B2 elevado al cuadrado. Y después sigue, A2B2 que multiplica a A3B3, aquí no tenemos nada así, entonces lo voy a poner hasta acá, me va a quedar A2A3B2B3, A2A3B2B3, perfecto. Ahora vámonos con el siguiente que es A3B3 que va a multiplicar a su vez a todos los que están allá, entonces me queda. Vamos a cambiar de color para no confundirnos, A3B3 que va a multiplicar a A1B1, déjame ponerlo aquí, este que va a multiplicar a todos los de acá y al principio me queda A1A3B1B3, que es justo este que tenemos aquí, entonces déjame escribirlo aquí abajo porque lo vamos a sumar tarde o temprano, A3B3, A1B1, A1B1, perfecto. Y después me queda A3B3 que multiplica A2B2 y es justo este que tenemos aquí también, A3B3, A2B2, entonces los voy a poner aquí abajo porque los voy a sumar tarde o temprano. Y por último me queda A3B3 que multiplica a A3B3, lo cual me da A3 elevado al cuadrado que multiplica a B3 elevado al cuadrado. Y bueno, si simplifico todo esto, ¿qué me va a quedar? Pues esto es lo mismo que A1 elevado al cuadrado, B1 elevado al cuadrado, más A2 elevado al cuadrado por B2 elevado al cuadrado, más A3 elevado al cuadrado por B3 elevado al cuadrado, así déjame escribirlo aquí. A1 elevado al cuadrado por B1 elevado al cuadrado, después vamos con los dos, A2 elevado al cuadrado por B2 elevado al cuadrado, más, ahora vamos con los tres, A3 elevado al cuadrado por B3 elevado al cuadrado, A3 al cuadrado, B3 al cuadrado. Muy bien, y ahora vamos a fijarnos en todo lo que nos queda y después aquí tengo dos veces, fíjate bien, tengo dos veces este y también tengo otras dos veces este y por último también tengo otras dos veces este, entonces ¿qué me queda? Y de una vez voy a factorizar el 2 y me va a quedar dos veces a1, a2, b1, b2, a1, a2, b1, b2 más a1, a3, b1, b3 más a1, a3, b1, b3 más a2, a3, b2, b3, perfecto, b2, b3 y entonces a continuación lo que voy a hacer es, fíjate bien, hemos construido tantos cuadrados que lo que yo quiero hacer es tomarme todo esto que tengo aquí de verde e intentar eliminarlo con justo esto que tengo aquí de azul, es decir, fíjate que esto y esto es lo mismo, te das cuenta tenemos los mismos términos aquí, a1, a2, b1, b2, después tengo a1, a3, b1, b3, es este de aquí y por último tengo a2, a3, b2, b3, a2, a3, b2, b3, aquí, aquí este más no está, no, 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 aquí hay algo raro con este más, déjame tacharlo porque es multiplicación, a2, a3, b2, b3, a2, a3, b2, b3 y estos dos también están aquí y si te das cuenta, aquí hay un más 2 todo esto y aquí arriba hay un menos 2 todo esto, estaría genial que los pudiéramos cancelar y ¿cómo los podemos cancelar? Ah, pues si ya tomamos todo el cuadrado, pues ¿qué te parece? Si a continuación me tomo pues la suma de estas dos expresiones que acabamos de construir, es decir, me voy a tomar la suma de la longitud de a cruz b elevada al cuadrado, déjame anotarlo aquí, a cruz b y a esto le voy a calcular su longitud elevada al cuadrado, esto ya lo tenemos aquí arriba y a esto le voy a sumar, es va a ser uno de mis sumandos y mi otro sumando va a ser la longitud de a elevada al cuadrado por la longitud de b elevada al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Y bueno, si te das cuenta al sumar este y este, se va a cancelar todo esto que tengo aquí, yo tengo menos 2 todo esto y aquí abajo tengo más 2 todo esto y como son términos iguales se cancelan, así que déjame ponerlo aquí, este término que tengo aquí, todo esto que está aquí, como es negativo y aquí es positivo, se van a cancelar, lo voy a poner aquí, se cancelan estos dos, se van a cancelar, perfecto y entonces después me va a quedar a 1 elevado al cuadrado que si te das cuenta lo tengo aquí y puedo hacer una factorización más, me quedaría a 1 elevado al cuadrado que va a multiplicar y pues ahora va a multiplicar tanto a b 1 elevado al cuadrado como a b 2 elevado al cuadrado como a b 3 elevado al cuadrado, por lo tanto lo puedo poner así, a 1 elevado al cuadrado que multiplica primero a b 1 elevado al cuadrado y después también va a multiplicar a b 2 elevado al cuadrado y también a b 3 elevado al cuadrado, b 1 elevado al cuadrado más b 2 elevado al cuadrado más b 3 elevado al cuadrado y vamos a fijarnos en a 2 elevado al cuadrado y si te das cuenta aquí tengo a b 1 elevado al cuadrado, aquí abajo tengo a b 2 elevado al cuadrado y aquí arriba también tengo a b 3 elevado al cuadrado, por lo tanto me queda a 2 elevado al cuadrado que multiplica a b 1 elevado al cuadrado más b 2 elevado al cuadrado más b 3 elevado al cuadrado ¿Y qué va a pasar con A3? Voy a ponerlo aquí, A3 elevado al cuadrado, ¿a quién va a multiplicar? Va a multiplicar pues a b1 elevado al cuadrado más b2 elevado al cuadrado y abajo también tengo a b3 elevado al cuadrado, por lo tanto más b3 elevado al cuadrado. Y si te das cuenta, en estos 3 tenemos como factor común a b1 elevado al cuadrado más b2 elevado al cuadrado más b3 elevado al cuadrado, por lo tanto vamos a sacarlo como factor común y me va a quedar por agrupación b1 elevado al cuadrado más b2 elevado al cuadrado más b3 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a su vez, pues fíjate, primero multiplica a1 elevado al cuadrado, después multiplica a2 elevado al cuadrado y para finalizar, multiplica a3 elevado al cuadrado, por lo tanto me queda b1 elevado al cuadrado más b2 elevado al cuadrado más b3 elevado al cuadrado, que a su vez multiplica a1 elevado al cuadrado más a2 elevado al cuadrado más a3 elevado al cuadrado. Pero ¿quién es esto de verde que tengo aquí? Si te das cuenta, son las componentes elevadas al cuadrado y sumadas, es decir, la longitud de b elevado al cuadrado y de igual manera para esto rosa que tengo aquí, a1 elevado al cuadrado más a2 elevado al cuadrado más a3 elevado al cuadrado, es lo mismo que la longitud de a elevado al cuadrado, eso ya lo sabíamos. Entonces, déjame poner el lado izquierdo, la longitud de a cruz b elevada al cuadrado más la longitud de a elevada al cuadrado por la longitud de b elevada al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo que se forma, es más, déjame tratar de copiarlo y pegarlo del mismo color amarillo que tengo aquí arriba. Déjame copiar y pegar, va a ser más rápido, control-c, control-v... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Ok, mejor lo pongo así, más rápido, la longitud de a elevado al cuadrado más la longitud de b elevado al cuadrado, que a su vez multiplica al coseno cuadrado del ángulo que se forma, es igual a esto que tenemos aquí. Y si te das cuenta, se simplificó bastante, del otro lado, del lado derecho solamente tenemos las dos longitudes elevadas al cuadrado, entonces déjame despejar la longitud de a cruz b elevada al cuadrado, ¿esto aquí va a ser igual? Pues bueno, del otro lado voy a pasar restando a todo esto que tengo aquí de amarillo, es decir, del otro lado me va a quedar esto que ya tengo del lado derecho y a esto le tengo que quitar lo que tengo de amarillo, es decir a esto le tengo que quitar menos la longitud de a elevado al cuadrado, menos la longitud de b elevado al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo que se forma entre los dos. Y si te das cuenta, aquí tengo como factor común a la longitud de a elevada al cuadrado por la longitud de b elevado al cuadrado, vamos a ponerlo aquí, la longitud de a elevado al cuadrado por la longitud de b elevado al cuadrado, ¿qué multiplica a quién? Bueno, en primer lugar multiplica aquí tenemos a un 1, 1 que multiplica todo esto, entonces me queda 1 menos el coseno cuadrado del ángulo que se forma. Y si te das cuenta, lo único que hemos hecho es despejar la longitud de a cruz b elevada al cuadrado y bueno, ya casi está, porque si nosotros nos acordamos de la identidad trigonométrica más importante que existe, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, entonces ya podemos despejar al seno cuadrado de este ángulo, el seno cuadrado de este ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado de este ángulo, por lo tanto, tacho esto de aquí y me queda solamente el seno cuadrado del ángulo y es justo a lo que queríamos llegar, déjame escribirlo aquí con color blanco de que ya llegamos a la respuesta. Y ahora sí, voy a cancelar los cuadrados, es exactamente lo mismo que la longitud de a por la longitud de b por el seno del ángulo, fíjate que cancelé de los dos lados todos los cuadrados y llegamos justo a lo que queríamos probar, por fin obtuvimos la demostración de esta fórmula o de esta igualdad que teníamos en un principio y así ya sabes por fin cada vez que veas un libro de texto de dónde sale esta igualdad y debes de sentir gran satisfacción. Y está genial porque entonces ya puedo parar este vídeo antes de que encuentre algún error y además con una sonrisa en los labios.